Con el caso del joven Samuel Isai Ornelas Mendoza, aquí en Telediario le presentamos este accidente en donde lamentablemente el joven de tan solo 25 años de edad perdió la vida tras este accidente en la estación San Bernabé, en el andén de la línea 1 de Metro Rey y nuestro compañero Agustín Martínez ha dado seguimiento a este caso logró platicar con la familia de este joven y nos presenta la actualización Te escuchamos Agustín, buenas tardes Eric, nuevamente muy buenas tardes, licenciada y bueno, el auditorio también sobre esta historia, lamentable el caso de este joven de 25 años de edad evidentemente los habitantes de la colonia Artículo 27 en el norte de Monterrey muy cerca del Cerro del Topo Chico por la zona de Fomerrey 1, la colonia Francisco Villa por aquel sector, se encuentran evidentemente tristes y consternados ante este hecho el joven de nombre Samuel Isai, bueno pues él era muy estudioso, muy luchista, muy trabajador, deportista apenas hace un par de años había concluido sus estudios en la administración de empresas en la Universidad Tecnológica de Santa Catarina desde muy pequeño, desde la adolescencia practicaba el atletismo e inclusive intervino y participó en competencias tanto estatales como nacionales acudió a estados como Campeche, como Tabasco, Guanajuato, entre otros para competir en atletismo, principalmente en lo que es caminata, en carreras y bueno, obtuvo algunos triunfos también, era ampliamente reconocido en el mundo deportivo del atletismo este caso consterna a los habitantes de aquella zona, pero también a quienes habitan en Paraje San José y es que los papás de este joven habitaban precisamente en el sector Grutas de Paraje San José en García pero él además de que solía habitar en aquella zona también lo hacía en el domicilio de su abuela paterna ahí en el norte de Monterrey, la colonia artículo 27 y bueno, pues una situación de tristeza es la que se vive porque pues nadie esperaba un desenlace como este Samuel Isai Ornelas Mendoza él a pesar de su discapacidad visual, la cual la tenía desde nacimiento bueno, pues estaba echándole muchas ganas le ayudaba a un particular en la administración de algunos negocios tenía apenas tres meses de que esa buena persona, bueno, pues lo estaba llevando con él lo estaba orientando y guiando y ayudándole, en pocas palabras, a salir adelante y también sacar adelante a sus seres queridos este joven, a su mamá, principalmente también con, digamos, con una discapacidad visual cabe señalar que, bueno, pues desde hacía unos tres meses laboraba con este particular el muchacho nació con glaucoma se sometió a lo largo de su infancia de su adolescencia a diversos tratamientos a algunas cirugías pero no tenía ningún avance en cuanto a su problema de, bueno, de vista y bueno, además de eso sus papás le insistían para que se sometiera a nuevas cirugías no hace mucho tiempo pero él, evidentemente, ya no quería someterse esos tratamientos ya no quería ir al quirófano porque decía que tenía muy poco avance y además físicamente también lo resentía los familiares esperan que las autoridades investiguen que se haga justicia que se determinen las causas de cómo ocurrió este incidente al momento de los hechos él se dirigía a su trabajo en el centro de Monterrey en una oficina donde le apoyaba a este particular y siempre era, de según dicen los familiares este joven se esperaba con un amigo ahí en los bajos de la estación del metro San Bernabé para abordar este tipo de transporte desplazarse hacia su centro de labores sin embargo el día de ayer no ocurrió así no encontró a su amigo el joven decidió subir por sus propios medios pero con tan mala fortuna que no observó el límite del andén sobrepasó la línea amarilla obviamente pues al no poder observarla y cayó en el viaducto justo cuando el tren se encontraba en el lugar cayó en un espacio entre vagón y vagón pero al momento de que la locomotora o la máquina de este tren arrancó bueno pues finalmente lo aprisionó hacia el área del concreto precisamente que corresponde al andén ya mencionado de la estación del metro San Bernabé las autoridades están investigando van a establecer por medio de los videos y de testimonios cómo ocurrieron estos hechos al mismo tiempo el cuerpo permanece aún en el servicio médico forense y se espera que en el transcurso de esta tarde sea entregado una funeraria para sus funerales en una en un lugar ubicado precisamente muy cerca del sitio donde perdió la vida a un costado precisamente de la estación del metro San Bernabé trasciende que el gobierno del estado a través del instituto de movilidad y también del DIF de Nuevo León están realizando las gestiones tanto administrativas como legales para brindar ese tipo de apoyo además del económico para poder darle curso a los servicios funerarios vamos a escuchar al señor Guadalupe Ornelas padre de Samuel Isai quien se pronunció al respecto mi nombre yo trabajo soy operador de transporte personal yo salgo a las 4 de la mañana de mi casa a meter personal a las fábricas entonces cuando llego a mi casa yo en el transcurso del día de mi recorrido me hablé con él con mi hijo me dice papá ya está marcando mi mamá márcale porque no lo contestas él me dijo márcale a mi mamá papá entonces le dije ahorita le marco espérame déjame hacer algo tengo que hacer aquí yo ando ocupado entonces a mí le marqué me dije ¿dónde estás mi hijo? yo voy para el trabajo yo papá pero desgraciadamente no me dijo si abajo o arriba pero se esperaba a otros amigos de él entonces yo no sé me dice ayer estuve con un muchacho que le juntaban me dice que él siempre lo esperaba abajo nunca subía para arriba nunca nunca subía para arriba mi hijo en el metro entonces ayer fue la decisión subió para arriba y pasó esto de gracia con mi hijo pero yo estoy en que no no fue un descuido de él no no ¿por qué? ¿por qué no me quieren entregar el video el metro no me quieren entregar cámara no me quieren entregar nada me dicen que no que está en la investigación que está en la investigación me dicen que me espere que esto va a tardar lamentable verdaderamente esta historia de Samuel Isaí Mendoza bueno pues esperemos que las autoridades resuelvan esta situación y finalmente esclarezcan los hechos que le costaron la vida a este joven de 25 años de edad quien padecía de una discapacidad visual una auténtica tragedia Agustín la que enmarca esta familia dábamos a conocer esta historia a través de tus reportes aquí en telediario vamos a estar atentos Agustín a la actualización y sobre todo a lo que puedan establecer las autoridades correspondientes para apoyar a esta familia que sin duda está de luto ante el deceso de este joven de tan solo 25 años de edad gracias por esta información Agustín Martínez muy buenas tardes